Creo que hemos mostrado, cuando vino el Ministro Domínguez, hemos estado cuatro horas, quiero agradecer a los funcionarios que lo acompañan, a usted, bienvenidos también, y a las cámaras que van a exponer hoy. Hemos mostrado desde la comisión, ambas comisiones y los funcionarios que las integramos, la vocación de escuchar, de integrar y avanzar con mejoras y propuestas de mejora al proyecto en cuestión. Siempre el objetivo es captar inversiones, en este caso en el sector agropecuario y en el sector industrial, generar valor agregado en la Argentina, eso genera ingresos de dólares a nuestra nación, en algún caso sustituir importaciones y en otro caso fomentar las exportaciones. Nosotros respaldamos este proyecto, que obviamente busca consolidar a la Argentina como elaborador de alimentos y como un jugador muy importante a la comercialización de alimentos a nivel mundial, tanto de origen vegetal como de origen animal, la exportación y el desarrollo de lo que es la agro-bioindustria y la exportación del biodiesel, y la promoción y el desarrollo de lo que son las economías regionales.